Gracias, señor presidente. Buen día, señor presidente y secretario de Hacienda y Crédito Público. Agradezco su invitación. Señoras y señores, buen día. Las cadenas comerciales minoristas del país hemos participado en el diálogo que ha fomentado el gobierno federal para combatir la inflación en los productos de la canasta básica que consumen la gran mayoría de las y los mexicanos. Los altos índices inflacionarios que estamos enfrentando, tanto en México como en el extranjero, tienen un impacto directo en el bolsillo de la gente, en particular de quien menos tienen y requieren de un esfuerzo conjunto para combatirlos. Por ello, nos unimos al llamado de su administración para que el gobierno, las cadenas comerciales, los proveedores y otras empresas trabajemos juntos para enfrentar este reto. Sabemos de la relevancia que las cadenas comerciales tienen para dar acceso a productos de calidad que las familias de México necesitan. Este esfuerzo es un ejemplo de la importancia de la colaboración entre el sector privado y el gobierno federal para promover el bienestar en nuestra sociedad. Cuente con el compromiso de las cadenas comerciales minoristas y de Walmart de México y Centroamérica para lograr esos objetivos. Muy buenos días, señor presidente, señora secretaria, señores secretarios de Estado y funcionarios, dirigentes de organismos empresariales, colegas de empresas y cámaras del sector privado, estimados representantes de los medios, señoras y señores. A nombre de Grupo Bimbo, me da mucho gusto acompañarlos en esta presentación del Programa de Combate a la Inflación y a la Carestía, PASIC. Hoy, Grupo Bimbo se suma de manera voluntaria a esta iniciativa en favor de la economía de las familias mexicanas. Grupo Bimbo anuncia que durante los próximos seis meses se mantiene sin aumento el precio del pan blanco grande. Esto, a pesar de que la situación internacional ha empujado al alza del precio de muchos insumos que nuestra empresa utiliza para producir alimentos. Mantendremos sin aumento el precio del pan blanco grande para ayudar a proteger los ingresos de la gente en un momento muy complejo para todos. De esta manera, acompañamos el esfuerzo de diferentes empresas y sectores que hoy suman a este programa 24 productos muy importantes para los mexicanos. Lo hacemos porque somos una empresa comprometida con México. Señor presidente, señoras y señores, Grupo Bimbo reconoce las acciones emprendidas por el gobierno federal para proteger la economía familiar. Reconocemos también a las empresas y cámaras que hoy se suman a este programa de manera decidida. En momentos extraordinarios, acciones extraordinarias. Grupo Bimbo es parte integral de la historia de nuestro país. A lo largo de 76 años hemos acompañado a las familias mexicanas. Y hoy reiteramos ante ustedes que Grupo Bimbo seguirá trabajando por México en todo momento. Muchas gracias por su amable atención. Muchas gracias.